Ahora, mientras tanto, en Brasil, la situación política y social está muy complicada. Un juez pidió que liberen a Luis Ignacio Lula da Silva. A las 18 de ayer dijo, tienen una hora para liberarlo. Pero sigue preso Lula da Silva. ¿Por qué? Ya estamos comunicados con Luciana Rosa, periodista brasileña, corresponsal en Argentina para diferentes medios. Luciana, gracias por atendernos. Hola. Hola, buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo andás? Bueno, preocupados cuando en Brasil sucede algo, repercute mucho en Argentina. ¿Cuál es la situación judicial ahora de Luis Ignacio Lula da Silva? Mira, nosotros fuimos sorprendidos ayer con toda la reviravolta que tomó el caso, pero actualmente la situación política de Lula da Silva es la mismísima del viernes a la noche, antes de toda, bueno, toda la reviravolta esa, en términos de la discusión entre los miembros de la justicia brasileña en este domingo, la verdad, me confundí por el feriado de acá, pero sí, desde el sábado a la noche, bueno, la situación jurídica ahora es exactamente la misma, porque tuvimos un domingo muy caliente, muy movido en Brasil, con relación a esas idas y vueltas entre diferentes miembros de la justicia brasileña con relación a la libertad de Lula, desde Rogelio Frabeto, que había concedido, entonces, por ahí de las 10 de la mañana de ayer, el aviascorpos a Lula, y bueno, que Moro intervino horas después, diciendo que él no tenía competencias judiciales como para liberarlo, aunque tenga Moro operar en una instancia inferior a la que opera Frabeto, ¿no? Claro. Y estuviera de vacaciones, hizo cuestión de manifestarse y de interponerse en esa decisión, luego se lanzó nuevamente un comunicado, Frabeto volvió a lanzar un comunicado reiterando la liberación de Lula, al que Gerson Rebran Neto, que es relator del caso Lavallato, refutó también, dijo que no se debería liberarlo, al que nuevamente Frabeto volvió a emitir un comunicado de liberación de Lula, que fue más o menos alrededor de las 6 de la tarde, y que Lula llegó a estar un par de, bueno, un poco más de una hora, en una situación de estar detenido inconstitucionalmente, ¿no? Porque había el orden de liberación, al que finalmente el presidente del Tribunal Regional Federal, número 4, Thompson Flores, le, o sea, rechazó totalmente, dijo que no había hechos nuevos, ¿no? Que era lo que alegaba Frabeto para liberar a Lula.